Leo en Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28 Y creó Dios a la hombra su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabes? El otro día estaba leyendo un libro que fue escrito por un reconocido ateo cuando de pronto me topé con algo que me resultó sorprendente en alguien que cree en el racionalismo puro, puro y frío, y en el desarrollo de los seres vivientes por el proceso de la selección natural. El autor recordaba que cuando niño había hecho con papel un modelo de bote de juncos chino. Ahora bien, la parte que me sorprendió se encuentra en esta cita. Préstale mucha atención. Es una fórmula muy complicada que implica 32 operaciones de doblado. El resultado final, el bote de juncos chino, es un objeto agradable. Ahora no sé si lo captaste. No olvides que el autor es un hombre que cree que la vida es el resultado de la selección natural, el antiguo modelo darwinista de la supervivencia del más apto. Y ese modelo enseña que cuando las criaturas vivas tienen mutaciones que resultan ventajosas, las incorporan como parte del código genético. Por lo tanto, todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene un propósito natural, o al menos lo tuvo en algún punto de nuestro desarrollo temprano. Esta es la parte sorprendente. ¿Cómo hizo para sentir que su objeto de papel era agradable? Estoy seguro de que los evolucionistas podrán encontrar alguna razón abstracta para explicar el placer que sentimos con el arte. Pero por lo general, las explicaciones que he visto son conjeturas altamente subjetivas. Cuando los evolucionistas tratan de explicar cosas como el amor, o el arte, o las emociones más elevadas, tienen que hacer muchas suposiciones y da la impresión de que nunca llegan a conclusiones. La razón es simple. La supervivencia del más apto no proporciona explicaciones demostrables para el placer que sentimos cuando escuchamos la interpretación de una orquesta. Tal vez sea porque la Biblia nos decía la verdad. Fuimos creados a la imagen de Dios, quien se deleita en la creación. Esto me trae a la mente el tema de la rutina. Ante las tareas cotidianas, pregúntate por qué las nuevas ideas te estimulan y por qué sientes placer al hacer algo agradable. Si pones tu vida en perspectiva y comprendes el papel que juegas sobre el planeta, todo lo que hagas se convertirá en un acto de adoración, un testimonio poderoso de que fuiste creado a imagen de Dios. Toda tu vida será una oración, un acto deliberado para caminar en armonía con Dios. Y cuando adquieras esa perspectiva, habrás encontrado una luz de esperanza. ¡Suscríbete al canal!